Pero yo leo las confesiones y te puedo jurar que ya hice mi sondeo y las mujeres... Muchísimo más que el hombre, ¿ah? Cuando la mujer saca la vuelta, no hay mejor amiga. ¡Claro! No hay. Nosotros sí. Lo primero que nos llamas al pendejo. Que yo cargaba en el cuerpo, todos los días de mi vida, durante los 365 días del año, más de 50 mil soles en oro. A mí ese jueguito de que no te hago caso para que estés detrás mío, uff... Te da el pincho. Lo detesto. ¿Quieres o no quieres? Simple. Y si quieres, nos engreímos los dos. El peor enemigo que yo he tenido en la vida he sido yo. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más del Confesionario. Esta vez tengo a una persona que no solamente es fanática de las alitas, también del picante, un poquito del morbo, un poquito del arte, un poquito de todo. El señor Yanote. ¡Uffa! Hermano. Listo. Gracias. Contento. Muy contento de estar acá. Escúchame. Yo te veo y tú hablas y no sé por qué irradias felicidad. Y lo mismo le dije a Adolfo Aguilar. Sí, seguro. Contagia. Y debe de ser, porque es un estado la felicidad. Y yo vivo en ese estado permanentemente. O sea, tengo una vida feliz. ¡Qué bonito! No mucha gente puede decir eso, ¿eh? Yo creo que no todo el mundo se puede dar cuenta de eso, quizás. Bueno, yo sé de que tú has cambiado muchas cosas durante la pandemia. E incluso has encontrado este estado de felicidad en la pandemia. Sí. Y no fue en… Digamos que en la pandemia fue la cumbre, donde caí en un hueco mucho más hondo de lo que normalmente yo caía. Y me hizo darme cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Estamos bastante similares, ¿ah? Porque yo también en la pandemia lo he contado más una vez. ¿Por qué tenemos eso? ¿Por qué somos así? Yo en la pandemia encontré dos cosas. El amor y la depresión. Al mismo tiempo. Y es contradictorio, ¿ves? Total. Pasadera de vueltas, es eso, ¿ah? Es que pasó. O sea, estaba enamorado. Bueno, hoy un día me voy a casar. Vivía, bueno, vivo todavía con mi novia. Pero al mismo tiempo hubo unos meses en los que me hundí una depresión total con ataques de ansiedad, de pánico horribles. Bueno, pero eso fue producto, de hecho, que fue producto de la pandemia. O sea, el encierro y todo eso. Crisis financiera, encierro, todo. Claro, claro. Anteriormente ya lo habías tenido. ¿Habías tenido un episodio así? Eh, depresión sí, pero a los 20 años porque una portuguesa me dejó. Ah, todo por un tema emocional. Emocional, claramente. Apego. Sí, sí, sí. Total. Dos meses duramos, ¿ah? Intensísimo. Escúchame, la depresión, ¿cuánto tiempo duró? Como seis meses. ¡Qué rico, güey! Pero durísimo. O sea, dos meses estudié con ella, me metí a estudiar portugués, todo, y al final... ¡Qué rico! Me dejó. ¡Qué maravilla! Tú me veías a mí estudiando en la de Lima, llorando en el patio central, y mis amigos abrazándome porque me había dejado... ¡No! Una escena, una imagen, pero totalmente deplorable, mía. La primera depresión por amor que tuve fue a los 11 años. Una amiga de mi mamá. No, ¿en verdad? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Te dejó también? No, sí, sí, me dejó, sí, me dejó, me dejó. Te voy a contar. Ya. Eso nunca lo he contado, nunca lo he contado. Pero resulta que mi mamá tenía a unas amigas que en ese entonces eran las mentes gemelas. Las vinieron a este país y hacían un espectáculo de ilusionismo. ¡Métete gemelas! Claro, métete a Google y búscalas. Una se paraba en medio del público y decía... No me acuerdo si eran Nelly o Norelia. Norelia, dime, a ver, Jorge, ¿qué está agarrando en este momento? Y Norelia le contestaba, Jorge está agarrando en este momento el micro por la parte de la base. Y todo. Porque te estoy hablando que esto lo hacía una parada en el escenario y la otra en medio del público a 30 metros. No, o sea... Lejos, imposible de ver. Imposible de ver. Entonces, y fue en una época, no me acuerdo, creo que fue en los 90 por ahí que vinieron. Y por cosas de la vida se hicieron amigas de mi mamá. Entonces, además, eran dos muchachas, dos venezolanas hermosas. Ah, ok. Eran jóvenes. Porque cuando tú me dices, a mí era tu mamá, yo me imagino dos señoras. No, pero escúchame, acuérdate que te estoy hablando que tenía 11 años. Yo, entonces, hace años, ¿no? Y mi mamá era joven y ellas eran mucho más jóvenes que mi mamá. En ese entonces, pues, yo tenía 11, ellas tendrían que 25, 26 años. Claro. Ah, chivollas. Pero para mí eran tías, pues ya. Yo tenía 11 añitos, 10 añitos. Y eran hermosas. Bueno, son hermosas las dos. Y yo, esto te digo que me di cuenta después de muchos años. Yo vivía pegado a ellas, ¿no? Especialmente a Norelia. Pero en ese momento, tú dices a un niño, es, ay, qué lindo, pues, no, qué lindo. Cuando les toca que ellas se van, o sea, se regresan a su país, porque acá vinieron un tiempo a trabajar, ¿cómo estaba el niño? Triste y deprimido. No, nada de triste y deprimido. Llorando. No. Escúchame, le pedía plata a mi mamá y le decía, préstame, por favor. Y me iba al arco. Nosotros vivíamos aquí en Miraflores. Aquí en esta misma calle, Libertad, ¿ya? Y me iba aquí al arco, al teléfono público, a llamarla a Venezuela. ¡A la miércoles! Y ahora me hubo un niño de 11 años. ¡Qué intenso! Oye, pero, ¿y las señoras, como son adivinas, nunca adivinaron que tú estás enamorada de una de ellas? Yo creo que no, no sé. No, es que era... O se fueron por eso. Uy, y te llevó el tapajero. Claro. Y se quitaron. Y se fueron a enamorar. Claro, sí. No, no, creo que nunca se dieron cuenta. Pero yo con los años me di cuenta que el episodio que había vivido en ese momento había sido mi primer amor, se podría decir. Claro, por supuesto. Mi primera ilusión. Completamente enamorado del niño, pasó una depresión de, no sé, que habrá sido dos meses, una cosa así. Llorando, no quería ir al colegio. Qué loco. Oye, pero yo creo que todo el mundo se enamoraba alguna vez de una profesora, o de alguien mayor. Estudio en colegio monjas. ¡Ah, no! O sea, tú eres recontrapecador. Sí, no. No, ninguna de las monjitas con mucho cariño, con mucha respeto. Bueno, mi tira monja, así que también entiendo más o menos a qué te refieres. Claro, no, no. Sí, 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 sí. Su respeto, su respeto, su respeto. No, nunca me enamoré de una profesora. No, nunca. No, nunca. No. No, yo tampoco. No. Bueno, la que te digo, pues la portuguesa era profesora. Era mi profesora de portugués. Pinche portuguesa. Pero escúchame, tenía mi edad, pero me enseñaba. Me decía, este, yo falo, yo falo, y tanto falo. Yo falo, 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 ahí está el falo, ahí está el falo. Ah, y después volviste a saber de ella, ¿no? Bueno, hasta ahora me sigue en Instagram. No jodas. Y de vez en cuando, no, bueno, no ahorita, ¿no? ¿Qué pajas son esas? La caída. A ver, eso se va a editar. Ok, retome los tres, dos, uno. Ay, fíjate que la vida. No, ella no me habla, no sé nada de ella. Desde hace uff. No, pero, o sea, ella sí me sigue en Instagram y a veces me responde algo, ¿no? ¿Qué tal? No, no te pongas nervioso. No, no, no. Tu novia no va a ver esto. Ah, no le interesa este capítulo. No, pero mi novia es más... ¿Fresh? ¿Fresh? Te lo juro. O sea, casi, casi es civil open mind, te juro. Qué paca, güey. Pero es súper fresh. Es como que, o sea, si te habla tu ex, te habla, pero obviamente, uy, te golpeas. ¿Cuánto tiempo tienes con ella? Tengo lo que dura la pandemia, ¿no? Tengo tres años hasta ahora con ella. Porque ya vas bastante tiempo de pandemia, pues, ¿no? Ya estás bien, porque ya se te va a acabar el enamoramiento. ¡No! ¡Claro! No, no, no. Es que estás en el momento perfecto. Te explico por qué. Yo creo que la mejor recomendación que le puedo dar a alguien es no te cases enamorado, güey. O sea, no lo hagas. Cásate cuando ya pasó. Y ese es el proceso de uno, tres años, ya cuatro años a lo mucho, a lo mucho. Pero no, tres años y se te va. Cuando llegues en ese momento, ahí sí cásate. Porque ya es una decisión. Exacto. Exacto. Porque ya pasó. Lo que pasa es que mucho pasa que conoces a una persona. Al mes, mes y medio, ya estás viviendo con la persona. A los cinco, seis meses, a los muchos, siete meses, ya te pidieron la mano. Al año y medio, ya estás casado. ¿Ya te casaste? Sí, sí, sí. Ahí la cagas, pues. Bueno, a mí me pasó todo así, pero más o menos por ahí. Es que en ese proceso, en ese año y medio, todavía tienes las maripositas y la cojudez. Ay, la cucharita. Sí, sí, sí. Que el perrito. Tú que estás y el perrito. Ay, vamos a aprender a ser papás con el perrito. Ya, exacto. Entonces, ya. Ahí tienes todo eso. Pero a los tres años, ya tienes al perrito. Claro. Ya te jode el perrito. Ya se permiérdida. Ya se permiérdida. Ya sabes que no quiero la cucharita ahorita. Déjame que quiero hablar con mis amigos. Sí, exacto. Ya tienes la vaina de que déjala. Me molesta que recojas la toalla mojada que dejo en la cama. Déjala ahí. No, ya no me interesa que recojas la cama. ¿Por qué te orinaste en la tapa del water? Levántala, huevón. Me parece o también hablas desde el corazón. ¿Eso te pasó a ti? Desde la vivencia, papi. ¿Qué pasa? Escúchame, yo tengo, tuve un matrimonio maravilloso de 11, 12. Madre, no la cagues, porque yo soy una bestia con las personas. Un matrimonio de bastantes años, ¿ok? Listo, ok. Este, no, mentira, de 13 años. Maravilloso, maravilloso. Pero antes de ese matrimonio tuve otras relaciones de convivencia. Ah, si has convivido con alguien antes que con ella. Mi primera convivencia fue de cuatro años y empezó cuando yo tenía 15 años. ¿Qué? ¿Me entiendes? Entonces, te estoy hablando, obviamente, desde el protagonista. Claro que sí, por supuesto que sí, porque en algún momento he vivido eso. Y el hecho que yo ahora te diga, cásate cuando se te termine el amor, cuando se te termine el enamoramiento, perdón, es porque lo he vivido. Claro. Yo creo que con Úrsula, nosotros nos casamos muchos años después, ¿eh? O sea, ¿de enamorados tenía más o menos sus cuatro años por ahí? Cinco. Cinco años ya, más o menos casi por ahí. Más o menos, cinco, cuatro o cinco años. ¿Me entiendes? Y nos casamos completamente decididos, o sea, y seguros. Ya habíamos pasado la, levanta la tapa del guate de la labor de orinar, déjame la toalla ahí, no me molestes. Ya habían pasado la primera crisis. Exacto. Existe, existe. Obvio, obvio. Y con los años y con la experiencia, te das cuenta, y te lo aconsejo con todo mi cariño, que el éxito de tu relación va a ser la buena negociación que tú puedas hacer. Siempre. Es eso. La comunicación es básica y yo creo que siempre hay que llegar a acuerdos, ¿no? Exacto. Oye, yo quiero esto, yo quiero esto. Bueno, ¿qué cosa hay en el medio que pueda hacer que esto sea realidad? Y basada, obviamente, en el respeto. Pero, pero, que también nos confundimos mucho, ¿no? Decimos, ah, sí, en el respeto a la pareja. No, no, un ratito. En el respeto a ti. Sí, claro. No puedes respetar a tu pareja si tú no te respetas. O sea, estás equivocado. Exactamente. No es así. Entonces, para poder co-crear una relación sana con alguien, tú tienes que estar bien. Ahora, tú me cuentas de que estuviste con tu esposa porque nunca te has separado. No, todavía, gracias. ¿Nunca firmó los papeles? Fírmame los papeles. Pero después te has vuelto a juntar. Sí, porque. Y hay ahí sus. Claro, porque, o sea, nosotros nos separamos, cada quien hizo su vida. Nunca descuidamos a mis hijas. Qué bueno. Jamás. Qué bueno. O sea, y en eso yo sí le voy a agradecer eternamente porque ella me ha permitido ser el padre que yo quiero ser con mis hijas. Yo nunca quise ser un papá de fin de semana o un papá esporádico. Entonces, ella sí en todo momento me ha apoyado y permitió que yo sea un papá a tiempo completo porque nosotros tenemos la paternidad compartida. Entonces, cuando viene el tema de la pandemia, yo vivía, obviamente, en mi casa, ella en su casa con mis hijas. Y, no, que sí, que 15 días. Entonces, yo le llamo y le digo, a ver, tú sabes que. No voy a pasar 15 días sin ver mis hijas. No, me dijo, claro, tranqui, no te preocupes, pucha. Lo tomamos muy bien. Como causas. Ah, sí. No, no, no. Nosotros sí, teníamos muy buena relación. Pero lo tomamos más que nada en son de, bueno, yo casi nunca he tomado vacaciones. No, nunca. Claro. O sea, trabajo desde los 15 años y, de verdad, no te miento, habré parado, pues, dos, tres veces en todo. Porque te gusta lo que haces también. Ah, siempre. O sea, es chamba, pero a la vez no lo es. Y yo sería muy, muy cara dura si te diría que trabajo. No, no. Claro. No, no, no. Yo tengo un estilo de vida, ¿no? De hace muchos años. Y mi estilo de vida me ha permitido tener las comodidades que he podido tener en algún momento. Pero no me considero un trabajador porque siempre hago las cosas que me apasionan. Siempre ha sido así. Lo mismo dice Bailey. Bailey justamente dice eso. Yo no me considero un trabajador porque hablo lo que se me da la gana y me pagan por eso. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, siempre he hecho teatro, he hecho radio, he hecho televisión. Cuando se me dio la locura de jugar empresario, lo hice. Ah, también. Sí, durante siete años. Es que, mira, cuando hace ocho años atrás, no ya, no, hace diez años atrás, yo entré en uno de mis trompos mágicos y estaba… ¿Trompos mágicos? Ah, anoten, por favor. Sí, y estaba en ese momento en un programa de televisión en las mañanas, en un programa de radio, por las mañanas también, con mi orquesta y animando eventos, que hacía mucha animación de eventos. Y ahí hay bastante… Sí, sí. Latina. Gracias. Largo. Uf. Muy agradecido con todas las empresas en su momento. Si me quieren volver a llamar, acá estoy, ¿eh? Por favor, acá estoy abajo de su número. Este, entonces había mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo, pero había mucho vacío. Ya. Emocional. Insistencial, claro. Uf, 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 uf. Yo tenía todo y a la vez no tenía nada. Y a mí me pasaba de vueltas mucho. La televisión ya no me llenaba, la radio tampoco, los shows que yo hacía ya no me satisfacían. Qué loco. Los eventos, era como que, ¿cuántos eventos tengo? No sé, ¿esta semana tienes tres? Puta madre. Ya, ok, listo. Se te iba la magia de lo que te gustaba hacer. Por completo, se me fue por completo, por completo. Y de pronto dije, ¿un bar? Uy. Ya, ya. Es que un amigo mío también que tú conoces sueña con eso, abrir un bar. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí. Ya te voy a contar después. Ya, ya, ya. Ahí es un nombre. Ya, 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 no, no, no. Pero un bar con un taburete para hacer stand-up. No. Ya. Yo no. No. Yo quería un bar chiquito, pero con música en vivo. Qué bonito. Mira. Qué bonito. Eso creo que, eso nunca lo he contado. Hace muchos años, dos amigos muy queridos, Mariloli López y Tony Dulce, actores cubanos, vinieron aquí y pusieron el Son de Cuba, que hasta el día de hoy funciona aquí en Miraflores, que muchas personas conocemos. Ese local comenzó, no te voy a mentir, Jorge, totalmente porque además estuve yo ahí en sus inicios. Era exactamente la mitad de este espacio. A enano. La barra ahí, la orquesta aquí y todo el mundo rumbeando así aquí para un tunqui, 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 tunqui. Apretaditos. Así, apretaditos, apretaditos. Ellos trabajaron tan duro, pero de verdad que hicieron tan, tan, tanta chamba y fueron creciendo de a poquitos y a poquitos y a poquitos. Ahora es gigante, es uno, si no, la mejor de Salsoteca de Lima, porque Guanilla ya no está. Y eso me sirvió a mí como un ejemplo. Yo lo guardé en mi corazón y en mi mente desde muy chiquito. Yo empecé trabajando en bares y en discotecas. A mí siempre me ha gustado. ¿A los 16, 17? 15 años. ¿15 años en bares y en discotecas? En Larcomar. Ok, ok. Tuve que decirle a mi papá y mi mamá. ¿En gótica trabajabas? No, en Barcelona. En Barça, que era el bar de la plaza. Ya. Y después trabajé en Barcelona, que era abajo. Igual, era el bar de la plaza y abajito estaba Barcelona. Y tuve que también... Nos estábamos salteando de temas, ¿no? Pero ya bueno. No importa. Así es la magia del podcast. Sí, así es la huevada. Y trabajé porque le pedí a mi papá y a mi mamá, a mi patria potestad, tuvieron que firmarme. Porque yo era un moco de 15 años y quería trabajar en una discoteca. Claro. Pero me la firmaron. Gracias. Ah, ¿todo legal? Sí, no, claro. Maravilloso. Porque el dueño... Ahorita se mete en problemas. No, 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 no. Porque el dueño, que en paz descanse, el Chico Menkeli, me dijo, chambias muy bien. O sea, me parece tu chamba muy de puta madre. Pero tienes 15 años. O sea, no puedo. Y creo que el abogado de la empresa le dijo, a menos que sus papás lo autoricen. Y le dije, a ver, ¿cómo es la fiesta? Es que ellos se tienen que firmar una carta. Ah, mañana te la traigo. No te preocupes. Sí. ¿Por qué? Por supuesto. Llegué a mi casa y en pleno almuerzo, mi papá en la cabecera, familia machista antigua, donde el hombre es el rey, al que se le da la mejor presa, el que come primero, caliente. Chapazo, antigua. No, olvídate. Tú olvídate. Mi mamá le ponía la... ¡No! Claro, no. Mi mamá lo vestía, huevo. ¡No! Escúchame, mi mamá lo vestía. Era el rey. Mi papá era el rey. Una cosa increíble. Le ilustraba los zapatos puestos. ¡Mi vieja! Ella es la reina, porque ella sí es la reina de verdad. No, no, no. Es que yo sí vengo de una familia machista en el sentido de que al hombre sí se le adoraba y se le respetaba mucho. Pero, ¿era eso o lo manipulaba? Ya, sí, mi amor, tú eres el rey. Toma tu zapatito. Y en verdad la reina era ella. La reina siempre fue ella, ¿no? Sí, eso puede ser, pero lo trató, o sea, lo trataba muy bien. El trato, a mi papá era la cabecera de la mesa, el desayuno en la cama. Eso me causó muchos traumas, huevo. Eso es todo malo. Ahorita te voy a decir, claro. Y encima, cuando me toca a mí conseguir una mujer en la vida, ¿qué era lo que yo buscaba? Algo así, similar. La reina que me saque la ropa, que me lustre los zapatos. Y cuando no sucedió, sufrí, huevón. Claro, porque yo venía de una costumbre que era esa, ¿no? Donde el hombre era prácticamente adorado. Y en la vida real estás bien huevón, pues ya no es así. Claro, pues hoy en día tú piensas en esa huevón, se mete a la mierda. Claro, no hay cabida a eso, en realidad. Pero en el proceso de un niño, de un adolescente, lo vas procesando, te vas chocando. O sea, te vas dando cuenta que no es así la realidad como... Pero sin embargo, yo volteaba y la veía a mi mamá y lo veía a mi papá. Y se eran felices, ¿no? O sea, felices. Felices, felices. Ella era feliz atendiéndolo, que él era el rey. Siguen juntos todavía. No, felizmente se separaron. No, claro. Ahí está, pero... No, sí. La reina tenía que ser la reina. Claro, a los sesenta dijo, no, está bien huevo. ¿Cómo voy a seguir? No, antes se dio cuenta. Antes, antes. Antes lo mandó su chingada. ¿35, 40? No, fue... Ellos tienen de separado ya como que era unos 25 años. Ah, hace bastante tiempo. Sí, sí, claro. Ya mi mamá tenía como unos cuarenta y pico, casi cincuenta de repente por ahí, sí. Qué loco, hace tiempo. Pero estuvieron juntos 20 años. Bueno, mis papás también se separaron cuando yo tenía 12 años. Joyita, mi papá, ¿no? ¿Y papá? ¿Mío? Joyita, por supuesto. Marino. Ah, no, bueno. No, no, no. Mi papá era bohemio. Era una... Ah, tu papá era bohemio. Cantante, sí. Ah. Animador. Ah, ok. Mujeriego. ¿Y papá? Eso sí, eso sí. ¿Y papá? Claro. Es que en esa época era distinto. En esa época no había teléfono. Eso era muy fácil. En esa época los mujeriegos no es que sacaban la vuelta, ¿no? Tenían dos, tres, cuatro mujeres a la vez. Y familias. Casas. Ojo. Casas. Ahora tienes tu, ¿no? Tu gato en tripadito. Nos encontramos en un telo y allá, que no sé qué. Ahí. Pero antes eran familias. Familias. Y de pronto tú agarrabas y te encontrabas y tu hermano. ¿Mi hermano? Sí, tu hermano. ¿Tiene un hermano? Claro. A los 18 años que tienes a alguien más. Claro. No, no tienes uno. Tienes cuatro. ¡Cuatro! ¡Cuatro! Y depende de si es una familia de repente más liderada que tú, ¿no? Porque dices... Claro. ¿Quién del... O sea, ¿a quién le dio más prioridad? Claro. ¿Cuál de las familias está mejor ahorita? Porque ahí te das cuenta a quién amó primero o a quién amó más. Tampoco es que el pendejo haya sido millonario, ¿no? O sea, te das cuenta también ahí las movidas y el nivel de estrés que vivían los hombres de esa época, güey. Tres familias, güey. Tres familias. Me mato. Me acaba de decir, Bereche, que me tengo que acercar más a ti. Bien, no tengas miedo. No sé si lo dijo porque, hey, se ven más bonitos juntos así. No tengas miedo. Abrázame, si quieres. Ya, perfecto. Tócame. Soy realidad. Claro, era complicadísimo. Complicado, muy complicado en ese entonces no poder ser sacavoltero porque la tenían facilísima. O sea, ¿cómo les ubicabas? Claro. ¿Cómo les ubicabas? Hoy en día es muy difícil, ¿no? Es difícil. Tienes el celular, el GPS. Ahora decís también los AirTags de Apple. Claro. Te lo ponen ahí y ya te cagaste. Hay una vaina que también puedes compartir tu ubicación con la pareja en el celular. Es como que digo jodido. Oye, pero yo leo las confesiones y te puedo jurar que ya hice mi sondeo y las mujeres muchísimo más que el hombre, ¿ah? Pero te lo puedo asegurar. ¿Qué cosa? Sacar vuelta. O sea, la metida de pata. Ah, bueno. Yo creo que eso no es de ahora. ¿Tú crees que es siempre? Sí. Debe serlo. Es que la mujer es más astuta en todo. No quiero decir que esté bien, pero es más astuta. O sea, estamos muy pendejos si creemos en algún momento o hemos creído en algún momento que somos medianamente superiores a las mujeres. No, en lo absoluto, güey. Eso sí no es de ahora. Eso sí es de siempre. La gente, los chicos me escriben y me dicen, le sacaré vuelta a mi flaca, jajaja, como bien pendejos, pero la flaca me escriben y me dice, este huevo no sabe que tengo cinco flacos. Claro. 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 ¿Qué es la pendejada del hombre? Tú te metes, le sacas la vuelta a tu novio y lo primero que haces es hablarlo y con el conto. Ay, puta, que me levanté un culito, güey. Mira. Y encima enseñan la foto. Mira, güey. Mira, güey. Mira, güey. Claro, claro. Las mujeres no hablan. No, pero, güey. Ni a su puta almohada. Somos inteligentes, güey. Ni a su puta almohada. Escúchame, ni a su almohada. Cuando la mujer saca la vuelta, no hay mejor amiga. Claro. No hay. Nosotros sí. Lo primero que haces es llamar al pendejo. Ah, papi. Hazte la de acá. Claro. Es así. Y el hombre escribe por WhatsApp a la flaquita o manda audio. La mujer no. No deja registro. Llama nomás. Ya, exacto. Llama. Jorge, hoy a las cinco. Mira, Flores, te veo. Punto. Tú no vas a decir, tú estás en hora, ya listo. Ya está. Porque ya te contó. Claro. Y eso no es de ahora. Eso no es de ahora. Es siempre. Siempre pasa lo mismo. Mira, yo he trabajado en discotecas desde los 15 años. Ah, y tú veías las pendejadas que habían ahí. O sea, por eso te digo que eso no es de ahora. No, la mujer es mucho más. ¿Tú veías como la gente saca la vuelta a la otra? Sí, claro. Uf. Escúchame, yo he visto y cuando he tenido en mis discotecas, los locales, gente que venía, hoy día venías, por ejemplo, tú con tu novia, un amigo y su novia. Hola, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya, no, chica, ¿qué tal? Pasen, pasen, pasen. Al fin de semana venían ellas con otros huevones. Oh, mi novia, ya. Pase, 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 pase. Al fin de semana siguiente venían ellos con otras huevonas. No. Y al fin de semana siguiente volvían a venir las parejas juntas. Y era como, ¿qué fue, bro? Yo te cuento que mi almuerzo de los alumnos de mi colegio es brutal, weón. Esas cosas son... Mi almuerzo de los alumnos, la gente va, y desconoce el mundo. O sea, la gente, yo he visto gente, pero pendejeando a niveles extremos. Y a mí me da mucho miedo esa bobada. Yo tengo prohibido hoy en día ir a los almuerzos de los alumnos del liceo de Navarro. De verdad te hice. Porque además todos tenemos la pendejada de que... Estaba borracho. ¡Claro! No sabía qué hacía. ¡Claro! Llega un momento donde pierdes el control y yo llegué a ese momento. Sí, pero es que sí, pues... ¡No sean pendejos, hombre! ¡No sean pendejos! ¡No me caen acá como con huevadas! Estaba borracho, ando igual, lo hubieses hecho. Pero sí es verdad que también la coyuntura del momento te empuja a... Sí, claro. O sea, como que los contextos se pueden llevar a cometer ciertos actos, pero obviamente cada uno es responsable de lo que hace. Sí, no le echen la culpa a la chelita ni al roncito tan pobrecito. No, es tu pipí que quiere irse por otros lados o es tu almeja. Que los hombres tenemos dos cabezas. Sí, somos muy cabeznícolas al pensar así. Y generalmente le vamos pensando como una que no está precisamente arriba. Entonces ahí la cagamos, ¿no? Ahí es donde la cagamos. Sí. A ti también te ha traicionado a veces tu... No, nosotros somos un equipo. ¡Ah! Se han conectado. Nosotros estamos... Unimugre. Pero él es independiente. ¿Cómo que independiente? ¿Hace su vida? Él toma sus decisiones. ¡Ah! O sea, yo lo he tratado de controlar en muchas, en muchas, en muchas. Pero él es una persona independiente. O sea, si pasa algo con alguien tú, no fui yo. Fue él. Yo no me responsabilizo. Yo no me hago cargo. ¡Claro! No. Él tiene su DNI propia. Te puedo advertir. Que me corresponde, creo yo. Sí. Pero de ahí lo que sucede es responsabilidad. Hazte cargo ahí. Hablando de excusas de mierda. Claro, no me vengan a mí como... ¡Ay, ay! Yo te dije. Yo te dije. Yo te dije. Si vas a tocarle la puerta, te sientas a tomar el té. Oye, ¿y hoy en día cómo es esto de que... Bueno, pues la relación parece que va viento en popa, ¿no? ¿Qué relación? Tu relación... ¿Qué piensas de ser especuladora? A ver, ¿qué pasó? No. Ah, ¿qué? ¿La relación con Úrsula? Claro. Eso la va. ¿Qué relación con Úrsula? Porque nosotros... Ah, tú pensabas que me refería a tu... ¿No? ¿A qué? A tu segundo yo. Ah, no, sí, claro. No, 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 no. Yo me refería a tu relación tan buena que tienes con Úrsula, pues, ¿no? Laboral. Ah, laboral. Porque ahora hemos aperturado nuestra relación y hemos creado una especie de sociedad, pero claro, nosotros somos una sociedad como familia. Pero qué bacán que los ex se puedan llevar bien. Se puede. Sobre todo como una familia, ¿no? Me parece súper maduro de su parte, ¿no? Es que cuando tú tienes hijos, ya no importas. Y eso es lo que nos cuesta entender, porque somos egocentristas. Mi papá se separaron a los 12 años. Yo generé 300 traumas. Claro. Y a los 21 se juntaron otra vez. Claro. Me cagaron. ¿Te pagaron el psicólogo, aunque sea? Sí, menos mal. Ah, bueno, se hicieron mal. Se hicieron cargo. Pero después se juntaron, vino la portuguesa y me recagó más. Claro, porque ya también ha dejado medio inestable. Yo terminé hecho mierda, weón. Sí. Y dije, quiero ser artista. Quiero regarle algo más de mi vida. Tengo, tengo, tengo material, tengo material para dar. Claro, sí, sí. Es que es verdad. No, no, no. Yo creo que la generación de nuestros padres... Tuvo pocas herramientas. Sí. Creo que no cabe el juzgarlos. Creo que no cabe el criticarlos. Creo que cabe el hecho de darnos cuenta que no tuvieron las herramientas correctas, las herramientas suficientes. Yo por hoy hago una balanza de cómo soy yo como padre y la prioridad que yo tengo como padre son las emociones de mis hijas. Trato de que ellas tengan un reconocimiento de cada una de sus emociones para que puedan tener el control. Qué loco. Y son cosas que a mí mis papás pues nunca me hablaron. Y tú cuando vas creciendo te das cuenta de que no puedes juzgar porque te das cuenta que la vida es complicada, pues, ¿no? Y cuando eres machibolo las cosas son un poco más diferentes para ti. Es una mierda, weón. O sea, es complicadísimo. O sea, que me digan, no, eso está de puta madre. No. Qué de puta madre. Las relaciones interpersonales son una mierda a veces. O sea, uno nunca sabe... ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Te conocí. No, vete. Hasta que te das cuenta que estamos con un callo en la cabeza basado en apegos. Y entonces crees y generas relaciones de mierda. Llámese con tus padres, con tus hermanos, con tus primos, con tus tíos, con tus amigos de la infancia y que creemos que las tenemos que mantener. Y que están obligadas. Y que estamos obligados a mantenerlas. Sí, exactamente. Y está mal. Y uno tiene que reconocer que en la vida las cosas funcionan como una serie, ¿no? Claro. Yo creo eso. Yo creo que cada temporada de tu vida tiene ciertos personajes. Por supuesto. Y pueden volver o pueden irse para siempre. Pero tu vida es como una serie. Yo mandé a la mierda a mucha gente. Yo también, poco a poco. A mucha. Hermanos. A mucha gente. Y me costó mucho porque yo decía, no, porque si mando la mierda a esta persona que a mí no me suma en absoluto, es más, me resta, soy una mala persona. Y no era así, en verdad. No, 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 no. Estaba cuidando. Al contrario. Te estás cuidando, te estás protegiendo, te estás amando. Estás viviendo en amor propio. ¿Por qué estás viviendo en amor propio? Porque no le vas a permitir a nadie que venga a joderte. Exactamente. Ya no. O sea, yo estoy en un momento de mi vida donde no le voy a permitir a nadie que me joda. Ya no. Ya no es tiempo para eso. Si tengo que sacar a un hermano, bueno. Chao. A chingar a su madre, como dicen los mexicanos. Si tengo que sacar a un amigo de la infancia, a tu puta madre. Si tengo que sacar a quien tenga que sacar. A quien tenga que sacar que venga y me perturbe y me cague la tranquilidad, me cague la paz, me joda. Te vas a la puta que te parió. Y no tienes por qué de verle nada a nadie. No le debo nada a nadie. Excelente. No le... Le debo a mi madre. Creo que es mi mejor amiga. Ya, qué bonito. Creo que es la persona que siempre ha estado ahí. Es la primera fanática en una red social. Es el primer like. Comenta a tu mamá tus videos. Es obvio, todos. Manda a la puta madre también a los haters. Mi mamá. Es que mi mamá es lo máximo. Mi mamá, pero también a veces es una obsesión. Porque yo digo, gente, ¿qué tal? Es obvio, que están obsesionadas con nosotros. Acabo de volver justo del urólogo y hablo de otra cosa. Mi mamá, al segundo mi mamá, ¿qué te pasó? Claro, claro. Claro. ¿Por qué fuiste al urólogo? Y yo, mamá, no, fui a que me revisen. ¿Pero tienes algo? No, mamá, tranquila. Te dije que tomes en la noche. Claro, claro. Estoy embarazada, Mariana, ¿no? No, mamá, un ratito. Sí, no. Mi vieja disfruta mucho. Se acaba mucho de rezar con las cosas que hago. Me pone jito. No sé qué cosa. O sea, ¿en qué momento pensé cuando te traje? Me imagino que vas a invitarla a preguntas que arden algún día. Lo he pensado. Es que mi mamá es un personaje maravilloso porque es un cague de risa. Tiene un humor. Creo que yo he sacado la picardía de mi mamá porque es una persona que tiene la chispa así. Es una contadora de chistes nata, nata, nata. Pero es la que... La vieja escuela. Claro. Silvia, ven, ven del grupo. Uno de los grupos, así en una reunión. Silvia, ven, y la paran en medio. Que cuéntame el chiste de no sé qué. Que cuéntame el chiste de que no sé qué. Y ella, pam, pam, pam. Como el cochito de tu mamá. Sí, sí. No vayas. Es como Betina. Claro, como Betina. Sí, así también de criollona. Y este... Pero mi mamá es muy reservada. Uf. 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 O sea, en su casa, con sus nietas, por ejemplo, se caga mucho de risa. Una de las cosas que más disfruto hoy por hoy en la vida es ver a mi mamá y a mis hijas cagándose de risa. O sea... Qué bonito. Para mí es lo... Todo tiene sentido cuando veo eso. Qué bonito. Todo tiene sentido. Qué lindo. Sí. Qué tierno. Y este... Pero me encantaría entrevistarla. Obviamente. Una entrevista... Uf. Sería una entrevista linda. Porque tiene una historia maravillosa de Guerrera. Es de esas mujeres de ovarios. O sea... Vas a hacerlo, me imagino, cuando llegas al programa número 100. Una cosa así. Para festejar. Puede ser. Puede ser. Bueno, ya pasaste los 100.000 suscriptores. Sí. Sí. Yo estoy muy feliz con eso. Y eso es harta chamba. Porque... Sí. O sea, en verdad. No es un día para otro. No. Ha sido harta chamba. Pero me encanta. Ahora... Me encanta mucho. ¿Cómo decidiste? Porque justamente te comentaba que Alzamora también decidió dejar la televisión. Pero él sí fue un poco más radical, ¿no? Dejar la televisión para simplemente hacer su cuenta de YouTube, manejar sus redes sociales y ya está, ¿no? Y hacer sus formatos ahí. Sí. Tú tienes algo similar. Sí. Y en realidad, con mucho miedo, lo empecé. Porque más o menos empecé a indagar, a preguntar. Para empezar, YouTube y las redes sociales, para mí, eran chino. Otra cosa. Eran ni chino. Eran turco. O sea, nada. No, no, no. No. Y mis hijas, en pandemia, empezaron con el tema de, papá, tienes que tener TikTok. Claro. Claro. Yo TikTok. ¿Qué es eso? Para eso suena medio chino. Tan, 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 tan. No, no, no. No me metan con la justa. Yo tengo el Instagram que ni lo tocaba, papi. Ni lo tocaba. Tenía siete mil suscriptores, este, seguidores en pandemia. Siete mil, nueve mil seguidores en pandemia. Facebook, mil. YouTube no existía. TikTok, obviamente. Hasta que un día mi hija viene y me trae un video. Me acuerdo clarito. Es el primer TikTok que yo grabé. Este, me trae mi celular y me dice, ya te bajé el TikTok. O sea, ella ha sido la culpable de que esto nazca. Sí. Escúchame, lo más caguerrista es que a ella ya no le gustan grabar TikToks. Pero ni siquiera quiere participar en uno, ¿no? Solamente hizo uno, que fue el primero, y ahí quedó la guada. Es como tu productora, entonces. Entonces, sí, es que María José es la mayor, este, es una niña, es una niña vieja. Ya, ok. Tiene diez años, pero realmente yo estoy, no sé si tiene dieciocho o veinte, más o menos. Claro. Entonces, y además es una niña que está completamente pendiente de todo lo tecnológico, los juegos, o sea, está al pendiente de todo. Y ella vino y me dijo, mira, quiero grabar este TikTok contigo. Sí, ya. Y era algo de que un militar, ¿por qué? No sé qué, no sé qué, la trompeta, ¿por qué? Y el militar. Entonces lo grabamos, nos cagamos de risa y de pronto, ¡ping! El TikTok empezó a mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil seguidores, rapidísimo. Ok. Y ella me dice, ¿ves, papá? ¿Ves? Explotó. ¿Ves? Ah, bueno, dije, ya, pero no me enamoraba. Uy, te emocionaste. Pero no me enamoraba, no me enganchaba. El TikTok no me enganchaba. Por rato decía, ¿qué es esta huevada? Tengo que hacer huevada bailando, yo no soy bailarín. O sea. Claro. No, 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 no. No había ese enganche. Hasta que empiezan con el tema de, tienes que tener un canal de YouTube. Uy. Y yo, hijita. Mi amor, a ver, yo vengo de la tele, hija. Claro. O sea, ¿qué voy a hacer en YouTube? YouTube es para poner tu playlist, para ponerte y meterte a la lucha. Claro, para poner tutorial de cómo hacer el huevo frito. Y dice, exacto, ¿qué voy a hacer yo en mi tutorial del huevo? No, papá. Estás hablando cualquier cosa. ¿Ha visto a Tala? Ah, claro. Y me sacó los polinesios y me sacó pin, pin, pin. Yo, ay, ¿qué es este mundo? Dije yo. Ah, no, esto es otro mundo. O sea, esto es otra cosa. Y de pronto, boom, Jesús. Y de pronto, boom, Ricardo y Jorge con el programa. Ey, ey, un ratito, hay mucha información para mí. ¿Qué pasa? Y me di cuenta que era el futuro. Ahora, cuando pasó eso, tú le dijiste al Zamora, no sé si son amigos o se conocen. Oye, no. No, yo lo he invitado al programa, pero cuando lo invité, no coincidimos en horarios, en tiempos. Para ir dejando también. Sí, sí, sí. Pero obviamente que a mí me encantaría tenerlo en el programa. Pero de una manera u otra, como él también viene de la televisión, tú dijiste, oye, pero si él ya se le metió, es por algo, ¿no? Como que de repente, no sé, te inspiraste. Sí, sin duda. Aparte, pues, soy un consumidor de su contenido. Soy hincha de lo que él hace. Me gusta mucho. Me gusta mucho. No tengo la oportunidad de conocerlo, pero tenemos amigos en común. Sí, claro. Y la energía, la vibra que él tiene, me parece un tipazo. Es directo. Como tienen que ser las cosas. Buenas personas, sí. Las personas que se muestran en careta, que se muestran en personaje. Para la televisión está bien. Sí, claro. Para la televisión sí es chévere, porque es un requerimiento de la tele y todo bien. Pero si quieres traer eso a las redes sociales, si quieres traer eso a YouTube, no. En cambio, Jesús creo que en sus redes se mostró así. Miren, esto es lo que yo soy, eso es lo que yo hago. Y el que se quiera subir al tren, chévere, bienvenido. Y el que no también, pues, ¿no? También. Todos están bienvenidos. Entonces, sí fue un punto de referencia, pero yo entré cagadito de miedo. Porque, o sea, el feed que yo recibía era, ah, vas a hacer programa en YouTube. Ah, y sales de la tele. Y encima lo peor de todo, ¿no? Era, encima eres un dinosaurio de la tele. O sea, ya viejo. De frente me tiraron para viejo. Era como que, ah, la verga. Al único que le ha funcionado es a Jesús. Yo, ay, con la Jesús. Claro. Un género ahí a la hora del día. Aparte que yo no hacía nada, hacía años y decía, puta, si regreso con algo que va a ser una mierda, me voy a catapultar, pero para la basura. Así de simple. No va a enterrar todo. Ah, mierda. Pero, no, felizmente que siempre he tenido fe a mi quemada y huevos y ganas y mucha chamba. Y dijiste, voy a hacer este formato. Sí. Y a la mierda. Sí. Y le di muchas vueltas, ¿ah? Porque no estaba todavía muy decidido. Porque yo sabía que, sí, YouTube, todo chévere, todo bacán. Pero que eso se tenía que sostener con una estrategia, con una campaña muy pendeja. Porque, a ver, para la gente que no hace YouTube o contenido digital, es una chamba que te demanda mucho tiempo y esfuerzo. Sí. Y que los primeros videos es bien. ¿Cuánto gané? No. Ah, 10 soles. Bueno. ¿Cómo que? Puta, 10 soles es que... Ofa, claro. Ah, qué bien te va, huevón. O sea, claro. Ah, 10 soles. Si su primer video está en 10 mangos, la verga. O sea, porque puta, o sea, es difícil, es difícil. Es de tranca. Y más, si yo venía totalmente frío, sin nada. O sea, después de 8 años la generación de ahora, no me conoce. Oye, pero escúchame, yo sé de ti, bueno, no de ti, sino del programa de tu canal de YouTube, porque me lo has recomendado. O sea, no sé de ti por la televisión ni por los diarios, sino porque gente de mi edad y menor que yo me dijo, hey, tienes que ver y anote. ¿Y ok? Y me entré y dije, chucha. Sí. Sí, y yo soy muy agradecido porque eso es lo que me gusta de las redes sociales. Aquí, la gente que tienes es la gente que le gusta lo que tú haces. Hasta el hater, ¿ah? Sí. Ojo, ojo, porque no nos hagamos los pendejos. Los haters, bien que nos escogen. Claro, por supuesto. Y si nos escogen, es porque les gusta. O para criticarnos, o para lo que sea, no importa. Pero hasta el hater. Y te meten hate después de ver una hora del programa. Uy, Dios. Entonces, como que, bro, ¿a quién me viste? Yo agarro y me pongo, porque eso es otra cosa. Todo el mundo me dice, ay, que necesitas un community manager. Sí, seguro, de hecho. Pero el contacto es mío. O sea, yo contesto mis redes sociales. Yo entro a los mensajes. Yo los leo. Mucho más personal. Por uno. Y te juro que es uno por uno. No contesto todos. Hay unos que son muy bonitos y eso sí los contesto. Pero trato a darle like a todos. Es que también es muy difícil. Es muy difícil. Contestar a todos es muy complicado. Sí. Pero y de pronto te llega el mensaje, ¿no? De que, ay, ahí está el sim tan lento. Porque además es otra cosa, ¿no? Quiero que sepan todos los haters que cuando los leo, a todos esos que tienen muchos títulos de estudios y quieren demostrar que son unos eruditos en los temas, inteligentísimos. Sí, claro. Uf. Suenan así, ¿no? En mi cabeza. O sea, ¡Ay! Ya no, ti, el sin talento, el que no sabe hacer nada, el que no sé qué. Entonces yo digo, y de pronto tienes un montón de mensajes que te dicen, oye, gracias porque tu chiste, porque tu video me cambió el día, porque venía con muchos problemas, porque me sacaste una sonrisa, porque me acompañaste en este momento. Exactamente. Entonces, ¿a quién quieres que le dé el peso? Ya, pero a veces al comienzo, lamentablemente, o me pasaba a mí por lo menos, decía mensajes bonitos, uno es malo, y ese malo, ¡Uy! ¿Por qué dijo eso? Y me da vueltas en la cabeza, no sé qué, no sé cuántos. Sí. Y después ya aprendes a sobrellevarlo, incluso hoy en día le respondo con sarcasmo. Yo me encanta leerlos, porque no te digo que suenan ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Qué talento! ¡El dinosaurio de la televisión! Sí, acá está. Que te ves bastante joven, la verdad. Gracias, papi. Gracias. Te ves muy joven. Yo ahí 34. Tírale 5, porque estoy con 39 ya. ¿39? Sí. Sí, 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 sí. Pero yo creo que la edad está adentro, definitivamente. Totalmente. Sí. De hecho que el cacharro de repente por ahí se maltrata en algún momento. Pero yo me sigo sintiendo joven. Ahora, ¿volverías a la televisión? ¿O prefieres por ahora mantenerte concentrado en tu proyecto? Estoy concentrado en mi proyecto. Siempre he sido de hacer muchas cosas. Siempre. Oye, mucha gente hoy en día, mucha gente hoy en día me dice, no, ya no volvería. Yo creo que... Pero no de forma despectiva, ¿no? Porque uno tiene que estar agradecido con lo que ha pasado. No, yo le estoy muy agradecido a la televisión. Trabajé 14 años imparable en televisión. Lo digo porque ya se sienten, y es verdad, dueños de su proyecto, de su contenido. Entonces es como que esto es mío. Ahora, yo gocé en algún momento de ser dueño de mi contenido en televisión. Ah, no jodas. Sí. Entonces, en ese momento, disfruté la televisión de otra manera también, porque el hecho de dirigirte, el hecho de crear contenido, de poder entender la idiosincrasia del público, entendí la otra parte, ¿no? Mucha gente empieza y dice, ay, sí, que televisión basura, que es lo que nos ponen, que no sé qué, pero ahí hay un ratito, ¿no? Hay un equipo de gente que son los productores que hacen un estudio, que ponen lo que la gente ve, ¿no? Muchos de los productores no ponen el contenido que ellos quisieran, porque de repente no es lo que la gente ve. Entonces, pude entender esa otra cara de la televisión y estoy muy agradecido con la televisión, con todo lo que me dio, con toda la experiencia que me brindó la tele. Claro. Si volvería a hacer televisión, sí, pero a una serie, a una telenovela. Qué bonito. Actuar. Sí. Yo también haría lo mismo. A mí nunca me ha llamado para eso. Pero sí, lo haría, lo haría. Y si es para conducir un programa de televisión, eso sí es un poco más complicado porque tendría que ser un proyecto mío, tendría que ser una creación mía. Chocó un poco con lo que tú ya estás haciendo, ¿no? Y sí, y yo ya tengo un canal, entonces, ¿por qué me voy a ir a trabajar a otro canal? Exactamente. No tiene sentido. Bueno, te cuento que este programa también está auspiciado por la gente porque la gente manda confesiones. Dale like, dale like. Like, suscríbanse. No mínimo. Hay mucha gente que te ve y no se suscribe. Sí, pero qué puta madre me hiciste el pase para gol, me hiciste el pase para gol porque tú sabes que yo estudié marketing y ando muy metido en el tema de marketing y ando muy metido ahora en el tema de las redes sociales y le he metido un estudio a algo. Es cierto lo que tú dices, hay mucha gente que nos ve pero que no está suscrito. No se suscribe. Pero porque es gente que no tiene la cuenta. Ah. Y tienes que tener la cuenta para poder suscribirte. Entonces, deberíamos hacer todos nosotros una campaña de entra, créate tu cuenta. Adopta un youtuber. Adopta un youtuber, claro, adopta un youtuber. Créate tu cuenta para que puedas darle like, para que puedas comentar, para que puedas suscribirte en un premium en algún momento. Que es el futuro, ¿verdad? Es el futuro, ¿eh? Pero si no tienes una cuenta, no te vas a poder suscribir en premium. Claro. Qué interesante. Yo creo que es cuestión de que nos enfoquemos en invitar a la gente que se cree su cuenta en YouTube. Que tengan su cuenta en YouTube. Así. Hagamos una campaña para eso. Me sumo. Funtémonos con a Zamora. Claro, me sumo, me sumo. Bueno, Jorge y Ricardo ya tienen un montón de vistas. No creo que necesiten, pero... No sean basuras, pese a mí un sumen, se teo huevón, puta madre. Bueno, Ricardo, pero jodas, huevón, súmate. A ver, vamos con la primera confesión. Me andaba coqueteando y a la semana subo una foto con la novia. ¡No! ¿Quién, yo? De repente, no sé. Madre. No, porque a mí me pasaban esas cosas. ¿Qué cosa? Lo que pasa es que yo soy muy coqueto. Ya. ¿Ya? Porque soy coqueto, o sea, me gusta coquetear y soy coqueto, pues. Pero, o sea, a ver, entiendes el coqueto como una persona que es como que, ah, la flaquita, o estás muy linda, o sea, ¿algo así? Sí, algo así, pero sin faltar el respeto. O coqueto es, nos vemos a las seis de la tarde. Ah, no, nunca. No, 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 no. Siempre con respeto. Siempre con respeto. Claro. Pero si han confundido mi coquetería o mi gentileza con un afán, pues, ¿no? Y es como que, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Te estoy diciendo cortés, nada más. No le vayas a otro lado. ¿Va dónde vas? ¿Va a Pararequipa? Claro, 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 claro. Claro. Pero mira, esta chica dice que, bueno, pues la coquetearon y subió una foto con la novia, ¿no? También hay que ver, como tú dices, si es un coqueteo de verdad o es un falso coqueteo. O de repente es un hijo de su Pink Floyd. Puede ser. También, también. Porque hay. Hay gente de mierda, hay gente de mierda. Claro, por supuesto. Ahora, ¿tú qué harías ahí? ¿Le comentarías en el Instagram? Yo sí. ¿O qué fue? Obvio. Y entonces le pongo yo. Amiga, mándame DM. Claro. DM. Mándame DM. Sí, yo sí le comento. Claro. A mí me gustan las cosas claras en una. Pero así, al fresco, rapidito. Si no, no, no. No fluyen. Si no, no fluyen. Yo sí le comento. O sea, ¿tú jugarías un poco a meterle el chiste como que en el comentario o de frente a la flaca? No. La flaca cumba. Toma, screenshot. Ya está, listo. ¿Qué significa esto? En una. En una. Screenshot. Y en el texto, con dedo encima. ¿Qué significa esto? Y pan, se lo envío. De frente, sin asco. Me encanta. A mí, yo soy bien antipático con el tema del enamoramiento. Ok. A mí ese jueguito de que no te hago caso para que estés detrás mío, uff. Te da el pincho. Lo detesto. ¿Quieres o no quieres? Simple. Y si quieres, nos engreímos los dos. Claro. Vámonos a joder así en ese aspecto. Pero eso de que... Ah, te ignoro. Eso de que un día me desaparezco. No, no. El otro día ya no. No, no. Entonces tengo tiempo para perder yo. Exacto. No, no. Exacto. Las cosas claras y como son. No, ya pasé eso cuando tenía 15 años. Ya ahorita a mi edad, casi los 40, no me vengan con huevadas. Y cuando vas a comenzar algo, siempre es como que por si acaso esto no va para serio, por si acaso no quiero esto. Ahorita estoy en una etapa de mi vida. ¿Dónde? Estoy en la vaina en que... Abramos la mente. Ok, ok. Tríos así. Tengo amor para dar. Ya, ok. No quiero ataduras. Claro. No he trabajado Tinder ni Bumble ni nada de esas cosas. No, me da mucho miedo. ¿Te da miedo? Sí, me da miedo. Soy bien, 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 bien cagón con eso. no. Eres más old school. Vas al bar y ahí conces a alguien. Tampoco, la pepita, te meten en la pepa. No, no, yo tenía una discoteca, papi. cosas cochinadas. No, no, Nunca, puta, sería imposible que yo te diga, pues vamos a tomar un trago para gillearme una flaca. Es imposible. Primero que yo entro a un bar o a una discoteca y estoy viendo si las mesas están limpias. Ah, te has vuelto un obsesionado con eso. Toda la vida. Que yo estaba en mis locales, papi, cuando yo abrí, a ver, eso no te lo conté. Bueno, abrí. Estabas rumbo a y se fue donde decían, fuimos para mierda. Ya, abrí un local a Guanile en Lince, en un sótano, que era un pequeño barcito con música en vivo. Ok. Orquesta de salsa. Y el localcito empezó a aprender, empezó a aprender. Imagínate, yo dije, pues ahí fue donde te estaba contando. Dejé la televisión, dejé la radio, dejé la orquesta, dejé los eventos, todo, todo, todo. Y me dediqué a mi barcito, en el cual me metí a picar el techo, a poner cuadro por cuadro, a recibir mis pedidos. Yo cargaba, porque encima lo hizo solo, cargaba 50 cajas de cerveza diarias. ¡A la miércoles! Del primer piso al sótano, del sótano al primer piso, porque era el pedido de Bacus que llegaba, perdón. No, sí, yo estoy con guayos, así que... Fresh. Este... Ey, me gusta la pilsen. Entonces, este... Ya casito. Este... Y me metí mucho. Me paraba en la esquina de la avenida Arequipa con las Eras, con mi talonario de volantes a volantear. ¡Qué loco! Y me tocaba cruzarme con gente que me miraban así, ¿no? Y me decían, ¿tú no eres Yanoti? ¿Tú no eres el dinosaurio de televisión? No, en ese entonces estaba fresquito. Fresquito, fresquito. Ok, ok, ok. Fresquito porque yo acababa de terminar el programa en la mañana, en la radio. Entonces me miraban y me decían, ¿tú no eres Yanoti? Sí. ¿Cómo terminaste? ¡No! Y yo con mi asistente al lado, así, ¡no! ¡No! O sea, ahora eres volantero y se iban, huevón, te lo juro. O sea, tú decías, no huevón, a mí es local. Me cagaba de risa. No, ni eso. Pero mami, en trabajo dignifica, le decía. Claro. Tengo que sacar los frejoles, ven, porque si no mi patrón me va a votar. Me va a latirar. Tienes que venir a tomarte. Yo te doy tu promoción. Y me miraba, ¿no? Y me decían, ¿en serio? ¡Claro, en serio! Ya, voy a venir. Y se iba. Y mucha gente regresaba. Ah, man ya. Y adentro se enteraban que el dueño era yo. Y salían así. Y le decías, ¡Ay, no lo puedo! ¡Qué vergüenza! Yo cagaba de risa. Decía, ¿pero por qué? Claro. Porque pensé que era como, ¡Ah, nada, qué tiento! Si hubiese pensado que era buena, que también, no me importa. Pero, a esas cosas, o sea. Pero me gusta la actitud que llevas ante la vida. Porque si viene alguien a hablar así, cualquiera podría responder mal, pero tú no. Le das la vuelta y de hecho tiene que ver que eres también este artista y tienes facilidad para hablar porque también has sido conductor. También. Eso te ayuda, ¿no? Sin duda. Y es muy difícil que una persona, y eso ha sido casi siempre, muy difícil que alguien me pueda mover el tapete y yo pueda sentir que me mueves el piso. Muy difícil. Siempre le doy la vuelta. Qué loco. Vamos con otra confesión. Dale. Me fui del país para olvidar a mi ex, casi algo. Mira, eso es mentira. Y he vuelto después de seis meses y el sábado lo voy a ver. Uy, el revolcón que se van a meter. El revolcón. Eso va a ser espectacular. Escúchame, fuegos artificiales es lo que va a ver el sábado. va a estar pero con los ojos así volteados. Obvio. Qué delicia. Esas cosas son hermosas en la vida. Los remembers. Encontrarte, reencontrarte con un ex, con alguien que quisiste mucho, la cagaron, no importa, pero esos reencuentros, esas cosas son lindas. A mí me encanta. El tiempo lo cura todo, entonces después de un tiempo ya te olvidaste lo que te hizo y ya está. Perdón, papi. Una palabra muy poco, muy poco bien interpretada. Perdón. Porque cuando hablamos del perdón creemos que, no sé. Jorge, yo ya te perdoné. Ya está. Pero lo que me hiciste ya está. Es que no es Jorge ya te perdoné, güey. Es ya me perdoné. Ya me perdoné que un pendejo como Jorge venga a hacerme la cagada que haya sido. Porque el problema no es Jorge. El problema soy yo que le permitió a Jorge entrar a mi vida a cagarme la vida. Qué interesante, güey. No es a Jorge. El perdón es perdónate por permitirte haberte cagado la vida con Jorge. Puta, me acabo de perdonar un montón de cosas. ¿Ahora? ¿Acabo de darme cuenta? Ya, claro. Es que yo tuve un reconocimiento del ser. Yo he pasado por muchas terapias, por psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras. Vivía, vivía pegado a cuatro pastillas diarias. Porque si no tomabas esas cuatro pastillas diarias, yo simplemente no me cambiaba y no salía de mi casa. Así de simple. Así. ¿Y qué cambió? ¿Qué cambió? Nada. De pronto, nada, mierda, huevón. De pronto, yo estaba ya en pandemia, siguiendo mi tratamiento, etcétera, y empiezo a escuchar a un coach de vida. ¿Cuál? ¿El Netflix? ¿El que sale con su documental? No, no, no. Ah, ya. Creo que hay uno también en Netflix. Ahorita hay muchos coach en internet muy buenos. Uno de ellos es Diego Dreyfus, el huracán. Ah, el que me hizo peladito. El huracán es un monstruo, es un monstruo. Y he visto mucho de contenido de él, pero hay muchos buenos coach peruanos también. Y empiezo a conversar con uno de ellos y de pronto, todo lo que yo no había podido lograr en 10 años de terapias, de psiquiatras, de psicólogos, de pastillas y de puta madre un montón de cosas, de pronto, empezó a hacer un chip por completo en la cabeza mía y en ese momento dije, este huevón me está ayudando. O sea, él está haciendo cosas en mí que no, que no lo ha hecho nadie. Qué loco, quiero saber lo que sabe él. Pero está de puta madre, huevón. Quiero saber lo que sabe él. Y le dije, ¿dónde estudiaste? ¿Le preguntaste? ¿Le decidiste? Obvio, claro. Dije, ¿dónde estudiaste? Y me dijo, no, que mira, que eso, no sé qué. Ah, te respondió. Sí. No, Diego, ojo, te estoy hablando de otro coach que atiende por privado. No quiero decir su nombre porque atiende por privado y no sé si sea. No, te hablé de Diego porque consumo su contenido y me parece un extraordinario coach. También tiene terapias muy caras, pero las tiene. Que de hecho que en algún momento me gustaría llevar alguna. Tú ves el precio y dices, bueno, me sano porque me sano. Sí, no, me sano porque me sano. Está caro. Sí, vamos a ver el Diego. ¿Qué? ¿Qué no? Me voy a buscar al Diego genérico, ¿no? Claro, claro. Un ratito. Después me compré el original. El de polvos, el de polvos. Claro, claro. El de polvos. Entonces, me pasó unos datos conversando con Úrsula. Úrsula también había estudiado un poco el coaching y me dice, oye, pero donde yo estoy es una escuela muy buena. Uy, creo que estás hablando de la escuela en la que yo trabajé. ¿Axon? No. Es en Argentina. Ah, ok. Es una escuela en Argentina. Es Axon Training, el que se las recomiendo. Entren, chequen, tienen unos cursos muy buenos. Se puede estudiar online, así que entren para que vean. Y estudié la carrera. ¿Eres coach? Sí. De hecho, estoy ahorita ya preparando para certificarme porque ya terminé de estudiar la carrera. Estudié también programación neurolingüística. Ay, ya qué es loco. Y ahorita ya quiero que en realidad yo no lo estudié para armar un consultorio, para hacer terapia. Para ti. Yo lo hice por mí. Claro. Y para ayudar. Porque no tomo ni una sola pastilla. Qué loco, te cambió la vida. Tengo mis ataques de ansiedad completamente controlados. O sea, te estoy hablando de que yo era una persona con más de 30 ataques de ansiedad por día. ¡Wow! Con el corazón que era un caballo de carreras. ¿Y tu cabeza te jugaba en contra a veces? A veces, olvídate. O sea, yo, por ejemplo, me doy cuenta que últimamente dos cosas. Me meto cabello solo. Obvio. Que me pasa siempre. Y ahora también soy muy padre. ¿Cómo se llama cuando crees que tienes enfermedades? No. No, no. Hipocondriaco. Hipocondriaco, sí. Y me creo las audiencias que tengo. Sí, claro. Buenísimo. Ya, pero es que ese tipo de cosas, por ejemplo, el tema de la ansiedad es un tema psicológico, sí, porque es un tema psicológico, pero también pasa por un tema físico. Ok. La ansiedad tiene algunas señas puntuales como, por ejemplo, la aceleración del corazón en cualquier episodio. Va acompañado de otras cosas. Va acompañado de sudoración en las manos, va acompañado de movimiento en la pierna, va acompañado de movimiento en el cuerpo. Puede acompañado de muchas cosas, pero la principal es la taquicardia. Y el corazón es un caballo de carreras. Sí, claro. Y en ese momento tu cerebro también empieza a maquinar y nosotros tenemos una conversación interna las 24 horas del día. Pero muchas veces creemos que esa conversación interna fluye porque fluye y alguien la trae. Eso es mentira. Tú la programas. Tú decides qué habla esa conversación interna y cómo habla esa conversación interna. Yo me hablaba muy mal. Muy mal, Jorge. Yo me hablaba de la peor manera como tú te puedas imaginar. ¿Y cambiaste el chip? Yo soy un amor. O sea, yo le hablo a un niño. Porque yo tengo adentro un niño. Completo. Que nunca más le falto el respeto en hablarle mal, en insultarlo, en gritarlo, en menospreciarlo. Yo menospreciaba, me menospreciaba mucho. Puta, qué interesante, weón. Qué interesante. El peor enemigo que yo he tenido en la vida he sido yo. Creo que me ha pasado lo mismo. Y es terrible. Es terrible. Es terrible. Porque no es fácil salir de eso. Y es más común de lo que la gente cree, ¿no? Porque a la gente le sucede esto en menor medida. La mayoría de gente se pasa de vueltas y se sobregira con las cosas que pasan en la vida. Porque como tú dijiste en algún momento de esta entrevista, no tenemos el manual. La vida es difícil. Una vez escuché una frase que decía si tienes solución ¿de qué te preocupas? Y si no tienes solución ¿de qué te preocupas? Claramente. Déjalo ahí. Déjalo ahí. O sea, si lo vas a solucionar, bueno, lo vas a solucionar. Y si no lo vas a solucionar, no lo vas a solucionar. Cuando yo entré en el hueco hondo, hondo, muy hondo, una de las cosas que me di cuenta que todo el mundo decía llega a tu paz espiritual, a tu amor propio, que es lo más maravilloso del mundo. Y sí, porque cuando estás aquí, sí, lo es. Pero la ruta para llegar es lo más espantoso que puedas vivir en la vida. No se lo dice a nadie. O sea, si te lo puedes evitar, que lo evitan tus padres, porque esas rutas feas las evitan los padres dando un reconocimiento de emociones, enseñándole a los hijos a amarse, a respetarse, a valorarse, a tener principios. Y de hecho, el aprender esto también hace que tú te conviertas en un mejor padre, ¿no? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Y que eso es uno de los motivantes también, ¿no? Primero está el motivante de que yo quiero ser mejor persona, de que tengo demonios y mis demonios son muy feos, muy, muy, muy feos. Pero ahora, mi demonio, que mi demonio es el ego, y yo he sido muy egocentrista, échale pluma que yo cargaba en el cuerpo todos los días de mi vida durante los 365 días del año más de 50.000 soles en oro, en alhajas, ¿qué? En cadenas, ¿qué? En argollas, en pulseras, en sortijas, tres sortijas aquí, dos sortijas aquí, cuatro pulseras aquí, tres, oro de 18 kilates. Yo tenía una joyera que si yo veía algo en internet, se lo mandaba y le decía lo quiero y me lo hacían. Una cadena, una pulsera, cumpleaños de Úrsula, aniversario de algo, una cadena, una sortija, una pulsera, lo que sea. Y entre, yo me veía, entre más cadenas tenía, decía, me faltan más. Soy más, más, más cabrón si tengo una más, una que cueste más cara. Era San Noel, weón. Y ahora, y ahora yo veo a alguien así y digo, puta, cómo quisiera, te quiero ayudar, weón. Claro. Te quiero ayudar, weón. Es por ahí, no es la ruta, no es la ruta por ahí. Por ahí no es el camino. No, no necesitas toda esa mierda, no la necesitas. Pero, yo reconocí, conocí y reconocí a mi demonio y me pelié con él y nos sacamos la mierda y me venció en algún momento pero lo terminé venciendo y ahora tengo, porque tengo el ego, lo tengo ahí, lo tengo reconocido pero lo despierto cuando yo quiero, si es que quiero, si es que lo necesito. Si no, estás sentado como un perro porque a él sí le hablo mal. Claro. A él sí le hablo mal. Qué loco, weón. Te sientas ahí como un perro y me escuchas y te paras cuando yo te lo diga. Y si no te digo que te pares nunca, nunca te paras. Puta, qué difícil llegar a ese nivel. Yo creo que no estoy listo pero me gustaría poder hacer lo que tú dices. A mí me ayudó mucho el yoga. ¿El yoga? Yo medito muchísimo, hago mucho yoga, además porque también tengo problemas, ya tengo casi 40, entonces necesito estirar mucho mi cuerpo, tengo problemas en la espalda, en la cadera. Tengo 30. Primero empecé con la meditación y me fue muy bien. Amo meditar, medito por religión todos los días, una o dos veces al día y después empecé con el yoga y estoy recién empezando y entrando a ese mundo básicamente por un tema de salud pero a nivel espiritual también es otro viaje maravilloso que también lo estoy reconociendo y poquito a poco me estoy metiendo mucho. Qué loco. Yo me bajo una aplicación que se llama Calm, me parece. Claro. ¿Es buena? Sí, sí. Entonces voy por buen camino. Sí, pero escúchame, empieza con las meditaciones cortas. Hay mucha gente que dice me mando con la de media hora. Yo he escuchado en YouTube unas de tres minutos, dos minutos. Esas son. Esas son. Tres minutos, cinco minutos y te voy a dar otro consejo y es un consejo para todos, para las personas sobre todo que padecemos de esta maldición de la ansiedad porque es una maldición. Ok, ¿qué consejo? Que además te dije que era un tema físico y te explico por qué. El corazón palpita muy rápido, muy, muy, muy rápido. Sí. Pero tú esas palpitaciones las puedes controlar con la respiración. Claro. Y si haces tres respiraciones a respiración normal y en la cuarta respiración tratas de contener lo más que puedas el aire, pero aguantar la respiración lo más que puedas, sueltas y lo vuelves a hacer de nuevo. En esa vez, en ese segundo envión, te vas a dar cuenta cómo tu corazón empieza a bajar y a bajar. Obvio, no tiene oxígeno. Eso es obvio. Y tu cuerpo ahí controla la ansiedad. Y tu cuerpo automáticamente empiezas a sentir la calma. O sea, tu corazón y es más, hay médicos, si pueden, búsquenlos aquí en YouTube, busquen. Hay médicos que han hecho pruebas con el tensiómetro en el dedo. O sea, para que veas en cuánto están las palpitaciones. Por supuesto. Hay uno que yo te iba a decir ahorita, uno que se baña en agua velada, no me acuerdo. También, el agua fría ayuda mucho. Bueno, si tienes la posibilidad de en algún momento de ansiedad, de tensión, de ira, si tienes la oportunidad de meterte en una tina con hielos, hazlo, hazlo. Si no, agarra dos hielos, uno aquí, otro aquí y cierras las manos. Y si te puedes poner un paño de agua muy fría, pero muy, muy, muy fría, en la parte de aquí también. Ah, tú tienes los reales tips. Yo me metí a la ducha con ropa. ¡Hala! Miércoles. Helada, abuela. Obvio. Qué loco. Para calmar los caballos, o sea. Claro, para frenarte. Tienes que calmarte. O sea, no te puede controlar. Vamos con otra confesión, ¿te parece? A ver. A ver, a ver. Duele ver que te cambien por una vieja solamente por la green card. ¡Oh! ¡Papi! Pero no estás viendo el futuro. ¡Claro! De repente ella puede volver a ti. Va a volver. Va a volver. Puede ser que vuelva. ¿Y qué pasa si vuelve? Yo tengo una prima que se casó por la green card con uno y después se fue con otro. Te lo juro, ¿no? Pero escúchame, pero que mucha gente lo ha hecho por su bienestar. A mí me parece bien. Te parece bien. Pero, ¿no soy hipócrita? No, o sea, si estás con alguien, es tu pata, y nos casamos un ratito, no me dan la gringa y ya está. Mira, y esto también lo digo como padre, cuando te hacen problemas y tienes hijos y tienes que buscarle la solución como sea que sea. Le buscas la solución. Te casas con una gringa. Si te tienes que casar con una gringa, te casas con la gringa y listo. O sea, así de fácil. El objetivo es la green card, vamos por la green card. Eres un gran padre. Claro, es el sacrificio por el amor. Obvio. Vamos a otra. Mi flaco me dice que me ama, pero no me publica. Llevamos dos años. Uy. No te amo, pero bueno. Así de simple. Aunque sea una foto, pero no. Mentira. No, no te amo. No, no. El que esté enamorado, puta, un poco más y te pone, te empapela el cuarto. Sí, pues, sí, pues. Se lo quiere gritar a todo el mundo. Y si no es el primer mes, será el tercero o el cuarto, pero en algún momento te pone. Sí, en algún momento empieza con la foto. Yo creo que eso de que, pero no todos publican, yo sé que no todos publican, pero, o sea, es que te nace, pues, ¿no? Como que te dan ganas de publicarla. No todos publican, sí, es cierto, pero tendrán para publicar. Claro, también. Porque ahora, tú puedes decir, sí, él está enamorado, él está enamorado. una foto contigo y corazón blanco, no rojo, es porque a las demás le dice, es mi prima. Sí, claro. Básico. Sí, Sí, pero es la prima de todas maneras. Por eso no se lo puedo poner rojo. A ver, no sé si es amor, pero no le puedo decir no al pipí de mi flaco. Ok. Son problemas serios. Yo creo que el enchuchamiento y el empipimiento, el empipimiento, el empipimiento, me encanta. son problemas serios. Tú no puedes ser dependiente de un pipí. No, y las personas que somos dependientes del sexo estamos cagados. Puta, estoy cagado. Sí. Somos cagados y cada día, yo creo que siempre hemos sido muchos, pero ahora ya hablamos ya. Claro. Ahora ya tenemos voz. Ahora carajo. No, a mí me gusta. De siete, de nueve para arriba, al día. Al día. Sí, a mí me encanta. Voy a hacer una pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Qué signo eres? Aries. Aries. Primero de abril. Primero de abril. Fuego, fuego, fire, fire, total. Yo sé Géminis. ¿Y eso qué cosa es? Que son unas putas. ¿Frío? No, no, al contrario. Fuego, fuego. Claro, 24-7 todo el día. Sí, no me voy a hacer el huevo. Claro. No, yo sí tengo todo un tema porque además, ya a esta edad y con todos los procesos que yo he vivido, ya me aprendí a dar cuenta de muchas cosas y a respetar mi forma de ser y yo soy un... ¿Soy un cachero? ¿Soy un cachero? ¿Soy un cachero? Soy un cachero. Así, déjame ser. Y listo. Porque además, el sexo despierta muchas cosas en mí. Como por ejemplo, el romanticismo. Ah. Los detalles. Ah. Ser hacendoso. O sea, yo tengo mi jornada sexual diaria y tú tienes al mejor hombre del mundo. Ah, chucha. Claro. Cambié los papeles y lo que hacía mi mamá con mi papá lo hago yo con la mujer. Claro. Total. Eso te iba a decir. La tiendo, todo, todo, todo. La visto, la baño, le seco el pelo, la peino. Le pita las uñas. Le pita las uñas. Corto el pelo además y lo corto muy bien. ¿Cortas el pelo? Sí, aprendí en pandemia. Gracias a YouTube. ¿Ves que YouTube es una maravilla? Sí, en serio. Qué loco. O sea, si te veo un día enojado es porque no has cachado. Sí, es probable. Si no se llama el humor es porque bueno, algo pasó. pero además también sé satisfacer mi cuerpo solito. También me las veo muy bonito. O sea, no necesito tener sexo con una mujer. No. Solo estamos muy bien. ¿Has comprado un juguete alguna vez? Puta. ¿Has intentado? La voy a contar, pero no puedo decir el nombre. ¿Ya? No. Me acaban de regalar una joya. Pero escúchame, una joya. Es una joya lo que me han regalado. Esas son esas fotos, este... No, no, esas no me gustan mucho. Esos que son que latinosos. Es la réplica de una vagina completa, con el punto G, con todo. Es una joya. Una cosa. ¿Te han regalado? Sí, me lo han regalado. No puedo decir quién. Oye, es interesante esa. Sí, una amiga, es que una amiga me la regaló. Una amiga que sabe que soy... ¿En serio? Sí. Me han contado que también van a diseñar, pues, ¿no? Como que las pornstar han sacado sus propias... Esa, pues, te estoy diciendo. Esa. Esa, te estoy... No me preguntes el nombre de la pornstar, porque en la caja viene el nombre, viene todo. firmado por ella. Sí, 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 no, no sé quién es, pero esa, esa. Oye, ahí me han dicho que... Con un gel, o sea, para que tengas una idea, con un gel especial y que además también tiene un jabón especial con el que hay que lavar la vaina. No, una cosa... Es todo un ritual. Es como meditar. Y en una bolsita como... Como... Una bolsita como aterciopelo, como una huevada así. Una cosa que yo... Que a la mierda. Claro, qué elegante. Es mi novia. No, ya está. Le pones nombre, le metes a cenar. Ya está, porque además también en todo este tiempo me di cuenta que yo y la soledad, uff, vamos en amores locos, ¿no? Claro. O sea... Yo también me encanta ser soledad. Uff, 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 uff. O sea, amo estar con mis hijas. Pero... Tu tiempo es tu tiempo. Sí, mi tiempo es mi tiempo. Y ahorita, por ejemplo, compartirlo con una mujer no, no hay forma. Claro, qué loco. Me han contado que el porno en realidad virtual con esos Oculus que hay acá así es increíble. Es una maravilla. Quiero entrarle. Soy sincero, yo también he estado viendo eso y digo, ¿sabes? Es que es así. Claro. Y eso, con mi juguete van de la mano. Claro, ¿los conectas por Bluetooth? Uff, 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 pero siempre me han gustado. Y te grabas y pa' premium. A la mierda. Only fan. Only fan. Ahí me están pidiendo. Obvio, como ven este cuerpo dicen puta ya. Yo sé que es por el cuerpo, yo lo sé, yo lo sé. Lo quería solo para agarre y ahora es mi esposo y estoy embarazada. Toma miendras. Toma miendras. Ahí está. Nunca hay que escupir al suelo. Siempre. Al cielo será, huevón. Al cielo, pues dije. No, al suelo has dicho. ¿Al suelo? Sí. Al suelo se escupe, pero bueno. No, porque en verdad te cae. Sí, obvio, obvio. Y eso es para que también sepas que en esos juegos del que, ay no, yo no me quiero enamorar, pero sí me quiero meter mis revolcones, porque ay, pero yo no me enamoro, no me enamoro, tómatela, tómatela. Ahí es donde te enamoras. Por eso cómprate tu vaina, tu maquinita, tus óculos y ya está. Sí. Si no quieres nada con nadie, es la medicina. Mira, yo justo, justo, todo esto radica en que en un programa yo hablando de los juguetes sexuales, hago mi queja pública a todos los sex shops. Y les digo que falta de criterio, porque todo lo que hacen es para las mujeres. Se ponen de todos los tamaños, de todos los diámetros, que las bolitas, que si el de acá, 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 y el hombre. Claro. ¿Dónde estamos nosotros? Tenemos necesidades también. O sea, ese juguete no lo compró acá, lo importó. Algo así. Tampoco sé exactamente lo que hace. Entonces mi amiga, que es una amiga, amiga pues, ¿no? Que sabe, amiga, esa pregunta, que sabe cómo es la vaina, decide y me dice, toma, tengo este regalo. Yo cuando la vi, no lo podía creer. Porque siempre desee una. Siempre, siempre, siempre. De que era chiquito y veía en las pornos que hacían las muñecas inflables, con esas muñecas que eran. Claro. Que además era un plástico horroroso, que se veía todo, tipo de porfiado, esas huevas que tenía, pero yo quería una de esas, aunque sea. Pero ella cuando me regalen una de estas vainas, me olvidé, mi novio, es mi novio. Estoy enamorado. ¿La tienes ahí en tu, en tu mesa de noche? Tiene un dormitorio para ella. Ah, ella duerme sola. A mí me gusta la independencia. Entonces, ella tiene su dormitorio, yo el mío. ¿Le han puesto nombre también? Sí. ¿Cómo se llama? No, no lo puedo decir. Porque tiene el nombre de la persona, entonces. Ah, ok. Ah, ok. Que todo va a la de acá. Claro, claro. Bien, ¿ah? Sí, sí, sí. Tengo miedo, pero voy a preguntarte después del programa, ¿cómo se llama el juguete? Porque no tengo el nombre exacto en mi mente. No. Tiene un nombre. Vaginator. Vaginator. Claro. Sí, algo así debe ser, ¿no? Pero no sé, pussy hot, una cosa así. Sí, pero se las recomiendo, los recomiendo a los juguetes sexuales, a todo el mundo, a los hombres, a las mujeres, a todo el mundo. Es una maravilla. Yo tengo dados, nada más, no tengo ningún juguete y nada por el estilo. No hay nada, pues papi. Escúchame, tú tienes que hablar. Los dados me los meto. Y además son el vibrador, ¿no? Claro, no, pero no tengo nada más. En realidad son drones que se me van por ahí. Claro, me los meto y nada más así, volando por ahí. Tú tienes que hablar con tu mujer y tienes que, obviamente si los dos están de acuerdo, ¿no? Claro. Pero yo les recomiendo que en el ámbito sexual, abranse. O sea, entrenle. ¿Tú por acá, yo por allá? Acá, claro. Cada uno en su esquina, güey. No, o sea, entrenle a todo, a todo lo que ustedes les quieran divertir. Porque el sexo no solamente es, ay, vamos a hacer el amor. Está lindo hacer el amor y hay que hacerle el amor a tu pareja, por supuesto. Pero con tu pareja también tienes que tener sexo. Claro, el sucio. Sí, el de eso, venga, eso, ojaladita de pelo. Eso, eso, say my name, say my name. Claro, esas cosas, ¿no? Eso es un rinco, eso, uno, eso. Justo hablaba con el Samori y con Gerardo Manuel de HH. Me decían que eso de pegar y ahorcar es raro, ¿no? Y a mí también me suena un poco extraño. ¿Tú gustas? Es que me parece raro eso de ahorcame, siento que no. Estás entrando en mis canchas. No, es un sábado masoquista. No, nunca tanto. No, nunca tanto porque soy un osito de peluche. ¿Tú cumples en abril? Sí, el primero de abril. Te voy a regalar el complemento de esa máquina. Las teresas. Las teresas. Las teresas del mismo material. ¿Así? Sí, sí, las teresas así suavecitas. Sí, sí, las he visto. ¿Y cómo interactúan? ¿Tiran algo así? No, ya lo tuyo y es otra cosa también. ¿Qué quieren que te tiren? La che materna. ¿Tú estás seguro que quieres teresas o otra cosa? Creo que estás confundido, papi. No, sí, juega, juega un culo. Diviértete, diviértete. Escúchame, ha sido un placer tenerte acá, la verdad. Gracias, papito. Nos hemos ido en floro con el programa. ¿Cuánto ha durado? ¿Cuánto está durando? Una hora y 18 minutos. ¿Una hora y 8 minutos? 15 minutos de entrevista me dijo nada más. Te agradezco mucho, en verdad. Gracias, papito. Eres bienvenido cuantas veces quieras aquí. Muchas gracias. Y abajo va a estar el link de también tu canal. De preguntas que arden, pueden entrar y ver. Soy Yanotti y obviamente no me voy a ir sin hacer la pregunta. ¿Vas a ir? Ah, por supuesto que sí. ¿En serio? Pero si llevas tu juguete y me lo prestas. No, después lo lavo con el jabón, ¿no? No, no, no. ¿En serio vas? Por supuesto que sí. Ah, de puta madre. Gracias por la invitación, por la oportunidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Tenía ganas de venir a conversar contigo. Te lo dije, te veo, sigo tu contenido. Así que, este, que me des la oportunidad de estar aquí, de verdad te lo agradezco. Y he sacado muchas cosas acá. O sea, después de esto, hoy día mismo medito y me la corro, ¿no? Y me la corro solo, solo. Y mujer le voy a decir, no te quiero, hoy no, hoy no. No, sí, gracias, gracias, papito. Medita, medita, por favor. Ya, gente, cuídense. Bye.